Buenos días, pues aquí de Paseo por el Deportivo nos encontramos haciendo ejercicio al delegado de Aures 2 y 3, Fernando Gómez. Fernando, platícanos, acaba de pasar los días de muerte, es una tradición cultural aquí en México y en Chicolapa, se ve que les habla mucho. Platícanos, ¿cómo les fue en tus ciudades? No, mira, pues antes que nada, amigo Gil, buenos días. Gracias, ¿qué te crees que es bien cierto? Acabamos de pasar una pandemia muy fuerte, ¿no? Entonces, este Día de Muertos se celebró a lo máximo, la gente tuvo la oportunidad de salir con sus chicos, de estar pidiendo calaverita, nosotros hicimos una casa de terror, el chiste es que la familia conviva y empiece nuevamente la costumbre a hacer la unidad con los seres queridos. Sí, más que nada, la gente, ahora sí se puede decir, se enclaustró, ¿no?, con esos dos años, año y medio de pandemia, que si no todas nos salimos, pues ya vamos un poco mejor. Platícanos, ¿qué puede esperar las colonias de Aures 2 y 3 en este fin de año y el próximo que viene de parte de la delegación? No, pues vamos a estar trabajando fuertemente, vamos a tener todas las fechas, este, que haya alguna celebración para que lo vivan con su familia dentro de nuestras oficinas de UPAs, ahí en Aures 2 y 3. Siempre vamos a estar al pendiente de cualquier festejo para que la familia se reúna nuevamente y tengan esa convivación. ¿Vienen ya las tradicionales posadas? ¿Habrá posadas en Aures 2 y 3? Claro, va a haber posadas y piñatas, y también va a haber para niños y para gente adulta. Bueno, pues ahí están amigos de Chitolapa, el delegado ya se comprometió a hacer posadas en Aures 2 y 3. Delegado, finalmente ya para dejarte que sigas haciendo ejercicio, vemos que entras duro, Mente sana, cuerpo sano, mente sana. ¿Algo más que quieras añadir? No, nada más invitarlos. Próximamente nuestro dirigente Felipe Gómez Robledo de UPAs va a hacer una rodada en bicicleta para toda la comunidad de Aures 2 y 3, lo va a hacer por colonias. Y después de esa rodada vamos a tener que hacer una comidita, por si quieren llevar a sus hijos y a su familia, nuevamente les estaremos avisando cuándo va a ser. Hay que seguirle dando al ejercicio. Fernando, muchas gracias y que pase buen día. Gracias Gil, buen día.